Durante el 2016, pude compartir con el pueblo guatemalteco varios momentos difíciles, pero también vi muchas muestras de progreso y de interés por transformar el país. Hace falta mucho por hacer, pero Guatemala reconoce que sus deseos de salir adelante se pueden hacer realidad. El respeto, la transparencia y la honestidad deben formar parte del ejercicio ciudadano diario de cada guatemalteco. Con ese compromiso hacia el país es como se construye una verdadera democracia y se podrá evidenciar cambios hacia una sociedad más segura y próspera. Quiero desearles muy felices fiestas y en la víspera de un nuevo año anhelar avances con las lecciones aprendidas para una mejor Guatemala. Feliz Navidad y próspero año nuevo.